¡Suscríbete al canal! 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 Espera, que me mata por guarro también Espera, espera ¡Vamos, vamos! Que tú puedes ¡NO! 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 Me podías haber hecho en el rayos X y hubiera ganado, tío ¿Qué dice? No lo he visto, no lo he visto ¡Aaah! No lo he visto Claude ¡Hostia puta, tío! Casi ¡Vamos, vamos! ¡Así era! ¡Así era! ¡Aaah! L1 Adelante, círculo, triángulo L1 Bueno, Arcos, ¿qué tal? Comenta algo, estamos internos No hace falta que hayan todo el sex Adelante, círculo, ¿qué? ¡Adelante, círculo, triángulo L1! ¿Es competi? No, es normal Porque si fuera competi ya me estaría yo cagando en la puta Porque si no, cuéntala ¡Vamos, vamos! ¿El X-Ray? Ah, el X-Ray Cuando esté cerca, cuando esté cerca Ah, vale Ya sé, ya sé lo que me estaba equivocado Es que antes lo has hecho como a tomar por culo Coño, ¿qué? ¡Vamos, vamos! Lo tienes Haces el X-Ray y ganas la vida No, no lo hagas ya, no lo hagas ya Déjalo para la siguiente ronda Bueno, sí, si ve que le ganas yo lo haría No Bueno, espérate que te tira la niña Ya ves Hija puta, tígame Tígalo, tíralo, tíra ahora WAAAY Cabral BUM Húp Ees que no ES Hijo El tío estará avec el cingo porque hablo la primera partida y después yo y se habrá quedarte diciendo que TOOOO vivir Porqué si lo haría cuando grito Es que no sé qué pasa cuando eso es algo del flash O alguna estenga rara Mierda! 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 Ese es el X-Ray que más quita del juego eh Ah, la 37 Como que en... Está bien balanceado el X-Ray VENGA GUARRO! Que flashback me da GUARRO! Que se te peta Hijo de puta Eso de Warro lo voy a poner a cámara lenta otra vez Ya es un clásico Vente! Voy a hacer el esquinero! No Lo guardo Ay! Ay! Vamos! No! Mierda! 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 Vamos! Vamos! Se lo dio! Se lo dio! Se lo dio! Se lo dio cuando brito! 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 Ese tío es bueno! No es bueno! Es malo pero se lo sabrá porque Es malo pero lo has jugado! Osea ya está a punto de ganar! A nada mas que habrás jugado con ese tío estará diciendo ya! Madre mía! venga va, otra no me pases, no me pases, que hijo de puta osea cuando voy yo ha dicho una si una no pues ya me voy, chao nos vemos vamos a ver si buscas antes si buscas pronto esto hijo de puta bueno casi ganas uno que tenias 15% probabilidad no, tenia 97% ah que este era otro si bueno pues mira este este aceptamela, sad little person esto tenia quedado ¿cuánto tienes de probabilidad? 81 bueno 13 a 9 el 97 no lo tenia yo, lo tenias tu bueno también es verdad vamos a pillar al cum lao, no me cojas a jason hijo de puta ha picado a jason pero hay que piccar a cosas que estén rotas entonces picas a jason o cuchillado se le ha cambiado la mascara me ha hostia se ha metido selva de kuatán pues ten cuidado en la selva ten cuidado en la selva que se te meten mis chitos por la cola pues en este mapa hay veces que sale un cocodrilo por ahí ¿pas? es verdad chicos es verdad no me dicen en amazonas en la pampa que se te meten los bichos esos que te atrofian el pene y la chica esta también pelea que chica si se levanta y te pega así en la cara y te la come jaja jaja oh madre mia oh venga va tienes un truco de el sombrero si vaya vaya joder la conexión tu joder joder si la culpa de la conexión sabes ahora que loco que loco ver a goti jugar ha hecho es una maravilla es increible madre mia media es y ahora le salta detras ah no le salta detras y el sombrero le pega a la vuelta oh que bien me he cubierto ahí eh ojito 300 horas hostia ala ala no se ve ni el como lo ha hecho no se notan para nada esas 300 horas invertidas en mortal kombu what's up eh y eso es simbolo nazi y esas falanges tio la falange venga 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 golpe 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 madre mia que táctico madre mia esto es juego táctico esto es ranker que va a ser ranker de esta ojalá ranker esto es una puta ranker ala venga y el breaker cuando te da dos golpes ha perdido la ultimate que no lo va a gustar venga ven venga media hora hasta que se quita el sombrero no hijoputa venga va o te lo tiro o te lo tiro hostia si me llega a salir hijoputa hazle algo por la cabeza esa me lo digo que cabeza la misma cabeza ah eso era para joder macho ya estamos otra vez venga lanzamelo ven eso que jolida lanzamelo uy lanzamelo no 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 y ya está todos por culo adios me parto el cane el cane el cane el cane cumulao pues nada hasta aquí el videotutorial este esto es un videotutorial no ojalá 14 minutos y mis videos suelen durar 10 minutos de 4 partidas venga vamos a hacer otro venga vamos a hacer otro y el tío se pira seguidas SS news means ah que c vamos a empezar dice su y y y y